Buenos días. Bueno, me va a tocar presentarle algo no tan sexy como exportar directamente, pero creo que sí es una herramienta que les puede ser de gran utilidad por varias razones. La primera es que es totalmente gratis. Tienen acceso desde cualquier punto de una computadora que tenga conexión a Internet. Y como van a poder ver, es una información que me va a brindar detalles muy precisos sobre varios factores que son muy importantes para que pueda tomar la decisión de interesarme al mercado de la Unión Europea. Tal vez, para reiterar un poco lo que se dijo antes, hay factores importantes a tomar en cuenta cuando uno quiere exportar. Primero, tiene que ver cuál es el mercado que tiene enfrente, tiene que conocerlo. Tampoco se trata de decir, bueno, voy a exportar mi producto a la Unión Europea sin ver antes, primero, cuáles son los requisitos, cuáles son las condiciones comerciales aplicables, y luego, más adelante, una vez que haya tomado la decisión de dedicarme a este mercado, es ir in situ para ver, sentir cuál es mi competencia, cómo mi producto tendría que adaptarse para poder ingresar a este mercado. Porque no puedo considerar que mi mercado, mi producto tal como está en este momento, ya estaría listo para ser exportado a la Unión Europea. Bueno, ya se han adelantado a mi presentación y han abierto directamente la página. Para que tengan ustedes acceso, lo más fácil es recordar dos palabras, export, de exportar, y helpdesk, de ayudar, el escritorio de ayuda. Si ponen estas tres palabras en cualquier buscador, le va a salir el link para poder abrir. De todas maneras, está presente el link en las páginas web del Mincetur, está en los diferentes gremios, y más adelante, como van a conversar también mis colegas de las cámaras europeas. Ah, ya, ok. Bueno. Lo vamos a tratar de hacer rápidamente, e ir a los puntos críticos, que les van a ser de utilidad para tomar su decisión. Lo primero que va a tener que hacer, bueno, luego de revisar toda la página, la parte que más nos interesa en esta presentación es mi exportación. Entonces, si entro en esta parte, voy a poder empezar mi búsqueda. La búsqueda en esta herramienta se focaliza en un tema particular, que es la partida arancelaria. Por lo tanto, tengo que ingresar en esta parte mi partida arancelaria. Ojo que la partida arancelaria que puedan tener ustedes, la final, ¿no?, bajo el sistema peruano, no necesariamente es la misma que la nuestra, pero sí los cuatro primeros dígitos van a ser los mismos. Entonces, si yo no conozco la partida real, lo que puedo hacer es entrar en esta parte de acá, donde dice buscar un código. Y ahí vienen, efectivamente, los diferentes capítulos bajo los cuales están clasificados todos los productos. Lo que yo voy a hacer en esta oportunidad es escoger un producto que tenga una relevancia como ejemplo, donde les voy a poder enseñar cuáles son las ventajas que pueda tener este producto para entrar a la Unión Europea. Entonces, lo que yo voy a escoger es los productos ya transformados. ¿Por qué? Porque los productos transformados, generalmente, se ha hablado del acuerdo, son productos que sí se benefician de una ventaja real. Hay otros productos que son tal vez materias primas o productos más primarios que no van a beneficiarse de ninguna ventaja, probablemente porque nuestra arancel ya está en cero, ¿no?, o porque ya venía gozando de estas, de las ventajas que existían antes, que son las ventajas del sistema generalizado de preferencias. Entonces, lo que yo he escogido son aceitunas en conserva, ¿no?, para que podamos tener un ejemplo concreto. Entonces, entro a preparaciones de hortalizas y frutas, capítulo 2, y lo vamos a ir buscando. Digamos, lo voy a hacer como si yo no tuviera conocimiento de cuál es la partida. Entonces, aquí tengo tomates preparados, hongos, las demás hortalizas preparadas y deben estar en esta categoría, la 20.04. maíz, chucrut, talcaparras, aceitunas, ¿no? Por ejemplo, entramos aquí. Ya se apuntó mi partida arancelaria. Después de esto, ¿qué es lo que voy a tener que escoger? Voy a tener que escoger el país de origen. ¿Por qué? Porque según el origen de mi producto va a tener o no unas ventajas. Y obviamente en el caso Perú va a tener las ventajas del acuerdo comercial que está en vigor desde hace un año. Entonces, simplemente pongo, buscó Perú y marcó Perú. Y acá lo que me pide el sistema es escoger un país de destino. En verdad, no es tan importante que lo sepan desde un principio, así que pueden escoger cualquiera. Eso es para definir más que todo los requisitos comunes que van a encontrar para acceder al mercado de la Unión Europea. Entonces, yo puedo escoger, no sé, pues el primero Alemania, y pongo buscar. Bien, entonces, encuentro esta ventana que es mi primera fuente de información. Como verán, ustedes dice, esa primera viñeta dice requisitos. ¿Cuáles son los requisitos que van a necesitar ese producto para poder entrar a la Unión Europea? Bueno, tratándose de un producto de origen vegetal y que es para consumo humano, obviamente va a tener que responder a algunas características precisas sobre el consumo, las características, perdón, que se necesita para que pueda ser apto para el consumo en la Unión Europea. Consumo humano me refiero. Entonces, como ven ustedes, hay varios, que es control de contaminantes en alimentos, control de residuos de medicamentos, control sanitario, tenemos etiquetado, que es una parte no sanitaria, pero sí que tiene que ver con el producto en sí, la trazabilidad. Entonces, si abro uno, que es el primero, control de los contaminantes, ahí me va a poner, primero, la base legal, que es importante porque se refiere a una base legal existente que exige la Unión Europea para que pueda ingresar y comercializarse en el territorio de la Unión Europea. Y ahí está abajo el detalle. en este caso está en inglés, en algunos casos sí lo puede encontrar en español, pero al menos ahí está la información donde voy a poder revisar cuáles son los puntos específicos que se requieren en control de, ¿qué era? Control de, bueno, control de contaminantes. Entonces, ahí ven en esta parte la base legal y si sigo un poco más abajo, me pone la información adicional en cuanto al país que he escogido al principio que es Alemania. Entonces, si hay requisitos específicos para Alemania y en todo caso me pone unas direcciones si tuviera una pregunta específica que hacer para dirigirme a estas entidades y tener el complemento que necesito. Entonces, simplemente abren cada pestaña y empiezan a ver cuáles son los requisitos específicos. En la parte de abajo también se habla de gravámenes interiores y en este caso como hemos seleccionado Alemania se refiere a Alemania. Entonces, sabemos que el IVA o sea, el IGB aplicable a este producto en Alemania es del 7%. ¿No? Eso es un tema importante a mi análisis futuro porque si yo tengo un precio digamos puesto en el almacén de mi vendedor más o menos podría calcular o al revés si veo un producto que está en un supermercado en Europa en Alemania y que veo un precio final ya sabiendo cuál es el monto del IGB puedo empezar a hacer marcha atrás para saber cuál podría ser el precio que tiene el posible comprador que tengo. Bien, después de los requisitos una vez que ya he podido revisar que mi producto ya cuenta con las condiciones específicas para poder ingresar ojo un tema importante cuando se habló en la mañana de un mercado de 500 millones de consumidores eso es muy real ¿por qué? porque tenemos nosotros lo que se llama una unión aduanera por lo tanto cualquier producto que entre a la Unión Europea por alguno de nuestros países miembros tiene libre circulación en los otros 27 por eso decimos que tenemos un acceso a un mercado de 500 millones vale decir que si cumplen ustedes estos requisitos su producto si entra a través de Alemania luego se va a poder comercializar sin ningún problema en cualquier otro país de la Unión Europea eso es una gran ventaja después tenemos la parte que dice aranceles esta parte ya me empieza a interesar un poco más digamos para mi estudio y saber cuáles son los derechos de aduana aplicable a este producto en la Unión Europea cuando procede Perú ¿no? entonces ahí me pone cuando aparece siempre les va a aparecer esta palabra que es Erga Omnes significa el derecho aplicable a los terceros países ¿qué llamamos nosotros los terceros países? son los países que no son miembros de la Unión Europea por lo tanto cualquier producto cualquier importación de esta partida que proceda de un país que no es de la Unión Europea está grabado con un arancel de 16% ¿correcto? pero ¿qué me dice acá? el eje el eje CP Plus que es el sistema de preferencias que se mantiene en vigencia todavía conjuntamente con el acuerdo pero que va a desaparecer luego ya me otorgaba esta ventaja arancelaria que me permitía siendo el producto procedente de Perú entrar con un arancel de cero con lo cual ya se dan cuenta que es una y obviamente está confirmado acá ven Perú si hago Perú ahí me va a hacer referencia al acuerdo lógicamente ¿no? ahí está donde habla del acuerdo por lo tanto me confirma que efectivamente esta ventaja va a seguir vigente y que yo voy a seguir manteniendo este digamos esta ventaja de 16% que puede ser realmente una palanca y un elemento de negociación importante al momento de conversar con mi comprador porque si mi comprador compra pero vamos a ver más adelante a otro país que si cuando lo importa este país paga un arancel de 16% le voy a decir oye fíjate que el cálculo que vas a hacer en tu precio final si me compras a mí es que vas a tener una reducción del 16% vamos a ver más adelante que también otros competidores pueden tener estas mismas ventajas lo vamos a ver más adelante pero por lo visto y en primera instancia ya pueden ver que ya cuenta con una ventaja bastante significativa a través del acuerdo después de esto obviamente es lo que se llaman las reglas de origen ¿por qué es importante? porque obviamente como se ha negociado el acuerdo entre Perú y la Unión Europea dentro de las negociaciones se ha previsto establecer una serie de definiciones para cada producto o sea si ha sido un trabajo muy arduo pero es muy importante ¿por qué? tal vez en el sector agro no lo es tanto porque es muy fácil definir el origen de un producto simplemente se dice que se define el origen si ha sido cosechado en territorio peruano entonces si es de origen peruano y por lo tanto se puede beneficiar de estas ventajas que da el acuerdo pero ¿qué pasa en un producto textil? una camisa obviamente las reglas empiezan a diferir ¿por qué? porque simplemente yo podría importar una tela desde la China y ponerle botones acá y el cuello y decir ya mi camisa ya es originaria peruana no en este caso las reglas de origen que han sido negociadas van a definir por ejemplo que para ser originario reconocido como originario del Perú esta camisa tiene que haber sido tejida en Perú vale decir se puede importar la fibra desde la China pero se tiene que tejer la tela acá y con eso elaborar la camisa esto me va a dar el criterio suficiente para poder ser reconocido como producto peruano y por lo tanto de beneficiarme de estas ventajas entonces lógicamente es un tema importante tienen que revisar el tema de las reglas de origen para saber si el producto corresponde o no tema importante a tomar en consideración si bien es cierto me dice acá que mi producto tiene una ventaja o sea no pagaría arancel al momento de ingresar a la Unión Europea es muy importante saber un tema es que eso no es automático el importador lo tiene que solicitar ya y como lo va a solicitar a través de un certificado de origen justamente emitido por ustedes por el exportador emitido por una por una organización peruana varias entre la cámara algunos gremios ministerios que otorgan este certificado demostrando que efectivamente el producto si es originario de Perú entonces el importador al momento de desaduanar tiene que presentar este certificado y con este certificado lo van a exonerar del pago de los derechos si no se presenta este certificado el producto entra pero va a pagar los aranceles eso es muy importante que lo sepan porque no es automático bien luego de esto ya hemos visto mi exportación que es específicamente al producto que yo estoy exportando ahora lo que vamos a ver es las estadísticas esto va a ser el siguiente punto que me va a llevar más adelante mi estudio para definir si efectivamente existe un mercado quien es mi principal competencia y si inclusive Perú ya está exportando este tipo de producto entonces ya entré a estadísticas y automáticamente se vincula la partida que yo había escogido entonces ven acá las diferentes opciones para escoger seleccionar un país declarante yo lo que les recomiendo es que lo dejen tal como está que está bueno está euro 27 debería ser euro 28 en algún momento va a cambiar pero es importante empezar con esta base porque voy a tener todos los declarantes o sea voy a tener todos los países de la Unión Europea luego de esto seleccionar un país socio de la misma forma les recomiendo dejarlo totalmente abierto a todos los socios de la Unión Europea así voy a saber todos los países de la Unión Europea de todos los países del mundo las importaciones de esa partida finalmente tengo para seleccionar los años ahí sí tengo la posibilidad de hacer una selección conjunta y escoger varios años seguidos entonces simplemente hago un shift y marco a la vez entonces ahí voy a escoger 2012 2011 y 2010 para ver una tendencia y finalmente igual les recomiendo siempre quedarse en importación en valor ¿por qué? porque en verdad la importación en volumen salvo que sea un tema cuantificable realmente va a ser muy difícil de interpretar ¿no? pongo un ejemplo si hablamos de 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 mango por ejemplo va a ser muy difícil saber por el volumen total o sea me va a dar una relación muy totalmente artificial de un precio promedio ¿por qué voy a hacer qué? el total valor entre total cantidad y eso me va a dar un precio promedio que en final no me va a servir de nada entonces lo que yo les recomiendo realmente es trabajar sobre el tema de valor pongo ver y ahí me va a salir el display el resultado de mi búsqueda que me va a orientar ya sobre el mercado esto es un cuadro interactivo van a ver vamos a vamos a usarlo pero lo pueden trabajar aquí clicando en xls y se va a bajar en formato excel de tal modo que ya lo van a poder empezar a trabajar de forma ordenada van a poder ordenar las cifras hacer sus gráficos etcétera pero vamos a trabajar sobre la versión este interactiva como ven ustedes acá están 2010 2011 2012 importación valor por miles de euros y aquí tengo todos los países que han exportado a la unión europea ok los países terceros que han exportado a la unión europea hasta aquí hasta turquía y después dice países total extra o sea es la subatoria de todos estos países y en la parte que sigue esto es el movimiento intracomunitario como verán ustedes acá están los 28 27 en este caso países de la unión europea eso es el movimiento comercio intracomunitario para nosotros no son exportaciones porque somos un mercado único por eso lo llamamos comercio entre los países pero nos vamos a a ir a esta partida esta parte perdón sobre los diferentes proveedores ahí hay una estrategia para usarlo de la mejor forma posible lo que tienen que identificar primero cuál es el mayor exportador en este caso de esta partida ojo estamos hablando de una sola partida y ahí estamos hablando de 900 o sea un millón de euros por esta partida lo cual es es muy pequeño para esta partida específica porque tenía un contenido específico de o sea un tipo muy específico de aceituna por eso las cifras son pequeñas pero el acercamiento siempre va a ser el mismo traten de ver cuál es el mayor proveedor de la unión europea porque es muy probable que este mayor proveedor tenga acceso a los mayores compradores para poder yo identificar cuáles son entonces ahí vamos a ver el mayor es Turquía ¿no es cierto? Turquía es el mayor exportador de esta partida a la unión europea si hago un clic sobre Turquía me van a aparecer los países de la unión europea a donde exportó Turquía esta partida arancelaria entonces ahí veo que el principal comprador en 2012 ha sido Suecia o sea los dos Suecia y Reino Unido acá en pocos minutos tengo una apreciación bastante precisa del mercado diciendo los tres primeros compradores de esta partida son Suecia Reino Unido y y en este caso Malta son los tres principales compradores ¿no? entonces lógicamente esto me va a ayudar en mi búsqueda después más adelante para estudiar un poco más el mercado de dirigirme a estos países para ver efectivamente dónde compran a través de quién compran y en qué volúmenes y a qué precios etcétera pero esto me da una idea bastante precisa inmediata de del mercado y acá inclusive veo el tema de la tendencia ¿no? o sea ahí sí yo diría que hay una tendencia a la baja para este producto volvemos hacia atrás entonces esto es la parte como hemos dicho extracomunitaria ahí vemos una pequeña subida una caída en 2011 y luego una importante subida en 2012 ahora lo interesante es que vemos hablamos más o menos de un millón de euros para esta partida pero miren acá el comercio intracomunitario son en este caso nueve mil millones ¿ya? o sea miren la diferencia es brutal significa en este caso una cosa simple que la unión europea produce mucho más esta partida que la importa probablemente estas importaciones pequeñas son el fruto de estacionalidad o de ofertas concretas específicas porque se dan cuenta que efectivamente el mercado interno y ahí vemos pues España uno de los principales productores sino el mayor con cuatro mil setecientos no con cuatro millones setecientos perdón o sea nada más que España vende dentro de la unión europea casi cinco veces más de lo que se importa de otros países ¿ya? entonces en este caso sí me da otra indicación me da una indicación de que efectivamente para esta partida arancelaria la unión europea es un mercado bastante este va a ser un un mercado bastante competitivo y va a tener competencia de los mismos estados miembros entonces es muy importante a veces la relación puede ser totalmente inversa en donde la unión europea es totalmente carece de este producto e importa mucho más de lo que va a poder comercializar localmente inclusive lo que se importa acá probablemente aparece de nuevo acá porque está recomercializado o sea puede ser que un importador en Francia compre ese producto lo etiquete con su con su propia marca etcétera y que lo venda en otros países de la unión europea bien con eso ya tenemos una idea precisa de cómo usar las estadísticas son los dos ya se me agota el tiempo son los dos puntos principales en su búsqueda mi exportación y las estadísticas como lo ven es un sistema bastante amigable a medida que lo van usando lo van a poder interpretar mejor pero eso es un elemento muy importante para su búsqueda mis colegas tanto de las embajadas como de las cámaras europeas ahora sí les van a decir cuáles son las otras herramientas que pueden conseguir para profundizar esta búsqueda esta herramienta les va a dar una radiografía bastante general para ver si efectivamente es interesante o no ir hacia este mercado porque si efectivamente con estas cifras puede ser que no sea muy interesante pero para otros productores sí lo pueden ser entonces con eso termino no se olviden que efectivamente los socios que les van a poder ayudar en su búsqueda más adelante porque se van a tener que desplazar de todas maneras a estos mercados de destino y adaptar su producto son las cámaras de comercio europeas binacionales y nuestras embajadas de los estados miembros que más adelante les van a explicar un poco más qué tipo de servicios pueden brindar muchas gracias